Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y en un capítulo más de 7 picas pierdes me encuentro en las calles de Centro de Lima para hacer el exacto girón de la unión porque quiero buscar parejas, amigos, amigas, tíos, primas, lo que sea que deseen jugar este juego conmigo. Así que sin más nada que decir, acompáñenme. Chicos, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Holi? ¿Cómo están? Cuénteme, ¿son pareja, amigos? ¿Qué son? ¿Qué son? Enamorada. Enamorada. Ay, una foto, dámame con ella, por favor, una foto. A ver, a ver. ¿Te da roche la cámara por qué? Ay, no, me da vergüenza. Te da vergüenza. Chicos, ¿cuánto tiempo de relación tiene? Dos años. ¿Dos años de relación? Dios mío santo. ¿Y te está tomando foto? Sí. Chicos, aprendan, por favor, cómo el hombre tiene que tomarle las fotos a su señorita enamorada. Ellos tienen dos años de relación. Chicos, están muy ocupaditos. Yo quisiera hacer un jueguito con ustedes aprovechando que son pareja. Ve, tí, tí. No, qué vergüenza. Rapidito. Mira, en este juego vas a ganar dinero. Cualquiera de los, de ambos van a ganar dinero. Ay, me encanta, me encanta. Podemos mirar a la cámara, por favor, vengase para acá, chicos, vengase para acá. Mira, yo les dije como que... ¿De dinero? No, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Ok. Chicos, voy a ponerme aquí al medio. Creo que ahí estamos bien posicionados. Ok. ¿Ah, quieres que le revise el celular? Uy, 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 mira. Ay, Dios mío santo. Dios mío. Mira, se corrió. Oye, se corrió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, la gente se pasa. Dios mío santo. Ok, bueno. Quiero que revisen primero si es que está bien. Revísenlo por favor. Normal, ¿me crees? A ver, yo no necesito que confíen en mí, nada más. Métetelo de una vez al bolsillo. Dice, no, tiene que jugar primero conmigo. También. Ok, listo. Yo voy a guardarlo. Obviamente se lo voy a entregar al primero que no se pique. Ok, voy a guardarlo por acá. Si no, se me cae el locuro yo. ¿Quién empieza por favor, Kimmy? ¿El chico o la chica? ¿El chico? ¿Qué haces tú? Mira, la gente te aclama. Ok. A la cuenta de tres, acérquense por favor. Empiezan con el qué se siente. Perfecto. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Vamos, a la cuenta de tres, tres, dos, uno. Empezamos. A ver. ¿Qué se siente? Ajá. Vamos, piensa, piensa, piensa. Vamos. Yo sé que tienes ahí tu cucho. Yo sé que en toda relación hay eso. Es tipo de problemita. Ahí está ya, a ver. ¿Qué se siente que mi mamá cocine mejor que tú? Pero si cada vez que cocina, te lo comes todo. ¿Por qué dice esto? Cada vez que cocina, te lo comes todo. Tú ya no pruebas nada, dice. ¿Qué pasó? Ya no se exhibiste. O sea, sí cocina bien, pero no tan rico como mi mamá, pues. Sí cocina bien, pero no tanto como tu mamá. ¿Qué se siente que tu mamá se meta en todo lo que nosotros hacemos? En tu cara, tremenda paliza. ¿Qué se siente que tu mamá se meta en todo lo que hacemos? No, es que como vivimos juntos, siempre está pendiente de nosotros, pues. ¿La mamá siempre quiere estar ahí? Dios mío, santo, no puedes decirle más a mí un ratito. Ya estoy grandecito, ya, pues, ya déjame ser independiente. Sí, sino que como vivimos en el mismo hogar. ¿Qué? Empezamos con los problemas. ¿Vives con la suegra? Que me queda ahorita, pues. ¿Vives con la suegra en suegra? ¡No! No es que a mí no me caiga mi suegra, pero, o sea, siempre he dicho. Mejor independientes, ambos cada una en su casa. Falsa. Y se mejor tranquilos, es mejor eso. Bien, bien, bien. Ok, a ver, Dios mío, santo. Ya, a ver, ¿qué le tienes que responder? Tú le respondiste, ¿verdad? ¿Qué tienes que responderle a ellos? ¿Qué se siente? Ah, se mete en todo, claro. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que cada vez que nos acostemos tengas que ver el tatuaje de mi ex? ¡No, no, no! ¡Sí, a ver, a ver, a ver! A ver, a ver, a ver. ¿Qué se siente que cada vez que nos acostemos tengas que ver el tatuaje de mi ex? ¿Qué tatuaje tiene? No, su nombre. ¡No, Dios mío, santo! ¡No, Dios mío! ¿Tienes el nombre de tu ex? ¿Lo puede mostrar? ¿Dónde, dónde, acá? ¡Ay, no! ¿Dónde te has tatuado? Acá, ¿no? ¿Qué es el tatuaje? ¿Qué? Mi reina, ¿y soportas verlo todas las noches con el nombre ahí de la ex? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo le digo a él ahora. ¡Bórratelo! Ahora yo le digo a él. A ver, ¿qué tienes que decirle? ¿Qué se siente que tu ex, que te puso los cuernazos? Todavía tengas que tener ahí viendo ese tatuaje todos los días. ¿Qué se siente que tu ex te puso los cuernos y aún así tienes el tatuaje ahí? ¿Ya no cuesta tan caro borrarse el tatuaje de la ex, ah? ¿Qué estoy juntando para borrármelo? Allá, no, pero está juntando dinero para quitarse el nombre de la ex o de nada. Claro, me falta un poco más de dinero y ya me lo borré. Fue una colaboración para que se borre el nombre de la ex, por favor. ¡Qué bruto! Agarra a la hija y va a saber cómo se borra el toque sin necesidad de dinero al toque. Ok, ¿qué tienes que responderle a ellos? ¿Qué se siente que tú me des menos problemas que mis perros? A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué se siente? ¿Ella te da problemas? Sí, bastante. ¿Y tu perro no? Mi perro no tanto. Es que los perritos son tranquilos. ¿Cómo es eso que a los perros les dan menos problemas que tú? Yo sin mentero, yo sin mentero. ¿Pero qué se siente que tus perros coman con mi dinero? A ver, ¿qué se siente? Ah, no, 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 espera, espera, espera. ¡Pero se ha pasado! ¿Qué se siente que tus perros coman con tu dinero? ¿Tu perro qué? ¿Lo mantiene ella? Porque le dije que me preste esa vez. Nada más por eso hasta que me jodan. Un préstamo pequeño. Por esa vez nada más y ya. De ahí está que se agarre. ¿De ahí nomás? Una vez nomás me prestó y... Una vez nomás me ha prestado. A una vez le ha prestado dinero, nada más. ¿Qué? ¡Ya devuelve el dinero, ya! Somos pareja, bebimos. ¡Caso yo te cobro! ¿Qué le cobras? No. Ok, ¿qué tienes que responderle lo que te acabas de decir? Ya tú le respondiste lo de la comida, ¿no? Ok. ¿Qué tienes que responderle? Vamos. No piensa, piensa. ¿Qué se siente que yo le dé más atención a mis perros que a ti? A ver, si eso pasa en una relación, estamos mal. Estamos mal porque... ¿Cómo le vas a dar más atención a tus perros que a... Tienen que ser por igual. Yo paro con mis perros más porque están cerca de mi cuarto. Yo paro más con ellos. ¿No te dan tanto problema los perros? No, para nada. ¿Ella sí? No, solo que yo paro más cerca con mis cacharritos. Los perros acariciando. ¿Están medio para trabajando o qué? ¿Pero qué ha pasado? No le gustan mucho los perros, parece. Ok, ok. ¿No te gustan mucho los perros a ti? Sí, sí me gustan. Más o menos. Yo amo a los perros, mi amor. Te damos un besito a mí, Pinky. De verdad que lo máximo. ¿Qué tienes que responderle ante ellos? ¿Qué se siente que tengamos que criar perros porque tú no puedes darme hijos? ¿Qué se siente que tengamos que criar perros porque tú no puedes darme un hijo? ¿Cómo es eso? Diablo, señorita. ¿Cómo es eso? Es la verdad. ¿Cómo no? Pero estamos jugando. Es un tema privado. ¿Cómo vas a hablar de que delante de todo? Pero yo te estoy bromeando y tú me sales con otra cosa. ¿Ah? A ver. Quiero tratar de entender esto. O sea, ¿no quieren tener hijos o cómo es el asunto? O sea, yo quiero tener hijos. ¿Tú quieres tener hijos, ya? ¿Pero tú no deseas tener hijos o cómo? Yo también quiero. Podría ser el filho. No puede tener hijos. Y por eso tenemos que criar perros, pues. ¿Pues eso que metes a los perros? ¡Saldición! Ok. Dale, te picaste. Se hace. ¿Qué chavo va a picar? ¿Pero qué chavo va a hablar de eso? ¿Ves? Tranquilo, es que es vivo. Oye. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico! ¡Alala! ¡Qué pasó! Nada, me quedé creyendo. Se excediste un poco. Un poquito. ¡Helado! Pero, o sea, eso es un problema de él. Algo personal y... Sí, pero él empezó. Entonces, ya, ¿qué voy a hacer? Pues, ya. Aparte, el error lo comete, creo que cualquiera, así que, ¿no? Sí. ¿Piensas disculparte con él? No, yo creo que recién lo veo en ese... Recién lo veo así todo alterado y no me ha gustado, así que ya. No te gusta que haya estado alterado. Ok, bueno, ella... Ella ganó, así que yo solamente tengo que hacerle la entrega de los 100 soles. Ahí está. Ella ganó, no se picó, así que, bueno. Ojalá y lo recuperes y logren solucionar los problemas. Gracias, muy amable. ¡Dios mío santo! Este es mío... ¿A quién?